Bueno, en este video le vamos a estar hablando de los 10 mejores bancos que tienen los Estados Unidos para este 2024. Así que si usted está pensando en cuál banco debería poner mi dinero en el 2024 que me dé más retorno o que esté más seguro, de eso se trata este video. Y bueno, déjeme aclarar que este video es para los bancos donde usted va a poner su dinero. No son los bancos que usted necesita utilizar cuando quiere comprar una casa. Sí, porque mucha gente que me siguen saben que yo soy realtor y que ayudo a personas a recomendar bancos para comprar casa. Estos específicamente son para ahorros de sus savings o sus checking. O sea, no necesariamente son los mejores para cuando usted quiere comprar una casa. Y bueno, si le gusta este tipo de contenido, por favor, dame ese like y suscríbase a este canal porque nosotros siempre estamos poniendo videos sobre cómo es emprender aquí en los Estados Unidos. Y si usted es lo que llega hasta el final, pues ahí es donde voy a estar dándolo mejor. Y bueno, si usted deja sus comentarios, yo lo voy a estar leyendo al final de mi video. Ahora sin más, vamos a lo que viene este video. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué significa ser un banco nacional. Y bueno, en el resumen que tiene este artículo, dice que para que se considere como un banco nacional, dice que tiene que tener instituciones financieras con presencia al menos en 15 estados. Esto incluye los bancos con sucursales físicas y aquellos que solo operan en línea. Las cuentas en los bancos en línea están disponibles para personas que viven en casi todos los estados. Para los bancos con sucursales, consideramos solo aquellos que tenían al menos mil sucursales. O sea, que para aquellos bancos que tengan menos de mil no van a estar. Ahora, ¿qué diferencia a los grandes bancos de los bancos más pequeños? Bueno, los grandes bancos nacionales prestan servicios a una mayor parte del país que los bancos de su estado. O sea, bancos que nada más quedan préstamos en su estado. Una de las mayores conveniencias es que si usted tiene una cuenta en un banco nacional, pues va y de visita a otro estado, necesita sacar dinero, pum, no le va a costar ningún fin y nada porque está usando un banco que es a nivel nacional. Y si, bueno, usted se muda de estado, que bueno, pues no tiene que cambiar, cerrar una cuenta de banco y tiene esa otra cuenta de banco. Por otro lado, los bancos más grandes tienen más tecnología a la hora de las aplicaciones, donde usted puede tener aplicaciones de teléfono, puede tener aplicaciones en línea y por lo general le ofrecen más productos o tarjetas de crédito con mejores opciones y una más amplia gama de tarjetas de crédito. Déjeme decirle que en mi experiencia hay bancos que a veces tienen mejores productos como en tarjetas de crédito que los mismos productos que tienen como para tarjetas de débito o de cheque. Si no has visto mi video de cuáles son las mejores tarjetas de crédito, pues acá te los voy a dejar para que los cheques. Pero bueno, en este vamos a estar hablando sobre puras tarjetas de cheque o de débito. Ahora, algo que tiene que saber es que los bancos más grandes casi siempre son los que menos te pagan intereses con el dinero que usted ponga. Ellos lo que van a hacer es coger tu dinero, prestárselo a otro y cobrarle un interés mucho más alto. Ese es el principal negocio de los bancos. Por eso una de las cosas que usted debe buscar no es que sea a veces el banco más grande, sino el banco que mejor interés te dé. Y si no has visto el video que acabo de hacer de los APY, debería chequearlo porque en estos momentos hay muchas ventajas, muchos bancos grandes, hechos dos de los que voy a estar mencionando acá, que tienen un APY de 4.5%, que por lo general estos bancos grandes nunca habían dado un APY tan alto como esos. Ahora, seguramente usted ha escuchado bancos como Credit One, que no ha visto ninguna o pocas sucursales, pero sin embargo son los primeros que le están mandando tarjetas de crédito. Y bueno, algunos de ellos también tienen para que puedas abrir tarjetas de débito y de cheque. Por lo general los bancos que tienen más sucursales son los que menos a veces te van a dar intereses, mientras que los bancos que son en línea te van a dar un poco más de interés, ya que no tienen que gastar dinero en pagar estas sucursales. Un poco que esa es la ventaja de poner dinero en este tipo de bancos que son en línea. Ahora, la desventaja es que por lo general las personas que son más ancianas no tienen la habilidad de estar aprendiendo cómo hacer eso en línea, ellos prefieren ir a lo tradicional, ir a un banco y que alguien le ayude a sacar o poner dinero. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, cuando usted va a sacar una cuenta de negocio, es más que yo prefiero ir a un banco para que me explique un poco más de los productos, yo creo que ahí me ahorro un poco más de tiempo, versus a que si me pongo a buscar online puede ser que pierda cosas de las letras chiquitas. Y esas son cosas que de todas maneras yo siempre hago las dos cosas, chequeo online y voy al banco para ver si me dan una mejor explicación de lo que yo estoy buscando. Ahora, la pregunta que muchos tienen es, Juan Carlos, ¿cuáles bancos son más seguros? Que si pongo mi dinero en el banco y entra en bancarrota o algo, no me van a quitar ese dinero. Lo primero que usted se tiene que fijar es que ese banco esté asegurado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. La mayoría de los bancos y de estos que te voy a estar hablando ahora tienen un seguro de depósito de al menos 250 mil dólares. O sea, si usted tiene menos de 250 mil dólares, casi todos estos bancos los tienen. Hay uno que te pueden dar más en dependencia de la cuenta que usted abra con ellos. Bueno, y sin más, ahora sí te vamos a presentar los 10 bancos más grandes y seguros que tienen los Estados Unidos según la Reserva Federal. El primero sería el banco Chase. El banco más grande de Estados Unidos, por tamaño de activos que es el Chase, tiene sucursales en casi todos los estados. No hay sucursales en Alaska, sin embargo, y cerca de 16 mil cajeros automáticos, además de un horario amplio y atención al cliente vía telefónica. Sin embargo, esto no significa necesariamente que Chase sea el banco que deba usted elegir. Compare sus tasas de intereses, tarifas y factores adicionales con otras opciones en su área antes de tomar la decisión. Y si te lo está diciendo es que por lo general, bancos locales te van a dar mejores intereses que estos bancos más grandes. Yo te diría que tuvieras un balance entre cuánto interés te están dando y cuántas sucursales tiene a nivel de todos los estados en los Estados Unidos. Bueno, el segundo más grande es Banco América, tercero, Wells Fargo, Citibank, Banco de Estados Unidos, Banco PNC, Golden Sash, Banco Truista, Capital One, Banco TD. Estos bancos suelen tener grandes redes sucursales y cajeros automáticos y ofrecen muchos productos diferentes, pero antes de encontrar uno, debes considerar tus prioridades incluidas las tasas de intereses y la accesibilidad. Ahora, ¿cuál de estos bancos tengo yo? Bueno, te voy a decir, esto ya es personal, pero por ejemplo, yo no tengo Chase, ahorro o checking porque es uno de los que menos ventaja te da o menos te da para atrás. Ahora, tengo Banco América, pero tengo muy poquito dinero ahí. Wells Fargo, hice un video hace poquito porque está dando mucho, está dando un APY de 4.5%, lo cual representa, por ejemplo, si usted tiene 100 mil dólares, te va a estar dando 4 mil 500 dólares al año. Lo que si le dirige entre 12, por ahí ya va sacando la calculación, te lo voy a dejar por ahí. Citibank, tengo tarjetas de créditos, no tengo débito. Banco de Estados Unidos, lo que es en inglés, US Bank. Ahí sí tengo cuentas de negocio porque por lo general te dan muchos beneficios a veces para cuando tienes negocio, las tarjetas de crédito son un poco más altas. PNC no tengo ni de checking, ni de débito, ni tarjetas de crédito, pero sin embargo sí tengo propiedades de casas que los tengo con PNC, pero normalmente lo que hacen los bancos que usted compra, al final PNC es uno de los bancos que más, creo yo, compra préstamos de propiedades de casas o por lo menos tiene como una interface donde son los que transmitan entre un banco y otro a la hora de pagar la casa. Bueno, Capital One, tuve tarjetas de crédito, estos otros bancos no los conozco. Me gustaría que usted me dijera cuál de esos bancos son los que más usted conoce en el estado donde usted está, cuál de estos ha tenido buenas experiencias y cuáles ha tenido malas experiencias. Sería muy bueno que usted pusiera esos comentarios ahí porque así otras personas que van a estar viendo este video, pues van a sacar sus conclusiones. Bueno, ahora sin más y vamos a ver a los comentarios que usted me ha dejado en otros videos. Bueno, aquí me está diciendo este comentario de Vale Casillas sobre este video de Wells Fargo y US Bank. Le estuve diciendo que este es un muy buen video porque explico de esto que están dando el APY, es decir, un porciento te dan más intereses. A veces estas cosas son temporales, no garantizados, que vayan a estar ahí cuando usted vaya, pero en este momento estos dos bancos lo están teniendo en diciembre del 2023. Sin embargo, dice Vale Castilla, que dice mejor inviertan en México. Sus tasas son del 10 por ciento hasta el 15 por ciento. Claro, si eres mexicano les conviene. Es una burla 4 por ciento. Ja, ja, ja. En los bancos de Estados Unidos. Mira, no lo sabía. Es bueno saberlo. Así que ya saben, así las personas que son de México, las personas que les gusta invertir en México, pues a lo mejor es mejor poner el dinero ahí. Dice José Hernández, tienes que pagar impuestos de eso. El dinero siempre es del gobierno. Bueno, eso sí es verdad. Cuando usted recibe dinero de los bancos, tienes que firmar una 1099 y tienes que pagar algo de dinero. Pero como es muy poco lo que vas a estar ganando, así que es muy poco lo que vas a estar dando para atrás. Pero prefiero pagarle al gobierno y ganar algo que no ganar nada y no tener que pagar nada. Dice Henry, muchas gracias. Vale esa información. Pues sí, los bancos tradicionales usan estrategias para estimular la captación de fondos o no. Es una ventaja aprovechar estas oportunidades. Gracias Henry, quítate un like, un corazón. Aquí tengo uno de Joseph Norcalusa. Excelente información. Gracias por compartir, señor. El problema más grande de la recesión de los Estados Unidos se llama Joe Biden. Bueno, esta es ya la opinión de Joseph. Por acá te dejo un like, un corazón. Por lo general no tratamos de hablar mucho de política, pero bueno, te agradezco por tu opinión. Y aquí te dejo tus comentarios. Bueno, y aquí tengo Juan Bisono. Dice desde que las grandes potencias están emitiendo dinero, falta la probabilidad de inflación. Es cada vez más probable. Y eso es cuando estamos hablando de este video acá. Estamos en crisis financiera y cada año que pasa menos personas van a poder comprar casa. Y bueno, ahí dice que es por la inflación. Pues yo también concuerdo con eso. Por acá te dejo un like, un corazón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy su real estate hispano aquí en Las Vegas, pero si está queriendo comprar en cualquier estado de los Estados Unidos, solamente tiene que llamarme y yo buscarle un realtor que trate de hablar español en su localidad. Y bueno, yo voy a estar supervisando esa transacción. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Ah, recuerde dejarme en los comentarios qué usted piensa de eso y cuál es el mejor banco para usted. Y cuáles son los bancos que más dan intereses en su estado. Chao.